Música Abrázame Como si fuera una primera vez Como si me hicieras hoy o a la que llené Abrázame Si no me vas, no me dirás Que un día se te ha engañado Cuando éramos amigos, me empezaste a amar Y yo te diría si te vas Si tú me vas, no me amas Se me muestra, te llevarás Y en un momento, una verdadidad No hay que parecer nada si te vas No hay que parecer nada si te vas, no me amas Sway, like a lady, a house Oh, oh, oh Sway, like a cloud and a candle for you Deadly for you Sway, when you've got to have a way Sway, like a cloud and a candle for you Stay, 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 stay Sway, like a cloud and a candle for you Sway, like a cloud and a candle for you Sway, like a cloud and a candle for you Sway, like a cloud and a candle for you Sway, like a cloud and a candle for you Sway, like a cloud and a candle for you Sway, like a cloud and a candle for you Sway, like a cloud and a candle for you